Esta plaza, estamos hablando de 1915-1916, aunque los papeles están firmados en 1922, estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces era una plaza que estaba vacía, no había decoración, era alrededor de la estatua, era de arena. Entonces era un sitio perfecto por el tamaño, así cuadrado, para jugar al fútbol. Entonces los traperlistas, como dice mi madre, hacían pelotas con gomas, lo que había en aquella época, y jugaban al fútbol ahí. Entonces nunca esta plaza, la gente en aquella época, estamos hablando de principios del siglo, se refería a la Plaza Mariana, se refería siempre a la plaza donde el fútbol, la plaza donde el fútbol. Y bien, cuando el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, que vendía leche ahí, decidió abrir la primera cafetería, en aquella época, tenía un punto muy marketiniano, elegir fútbol como nombre, porque todo el mundo iba a saber en qué localización estaba el establecimiento, porque era donde el fútbol, la gente decía, vamos a quedar donde el fútbol, donde el fútbol era donde se jugaba el fútbol. Y de ahí el nombre, en inglés, fútbol, con doble O, y luego ya a raíz de la ley que sacó Franco, que todo tenía que estar castellanizado, se cambió y se puso muy con acento. Hay clientes fijos, de siempre, hombre, han ido cambiando con el tiempo, pero los clientes que tenemos ya tienen el nombre, el cliente del café de la vecina, de siempre hemos tenido muy buenos trabajadores. Y Bernabé, es que se sabía de memoria toda la barra, entonces los veía venir por la plaza y ya lo tenía puesto, ni siquiera esperaba que entraran, o sea, ya tenía todo pedido. Los clientes los ven venir con el periódico, los venían con el perro, los venían, y llegaba, pum, 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 ya lo tenían puesto. Todavía sigue aquí Bernabé, que es el que hace el helado, Sánchez, que está ahora mismo ahí, son gente que ha trabajado con nosotros, que son de la casa, y que conocen mucho al cliente de aquí de Granada. Durante la pandemia no había nadie de fuera, y esto lo han sacado para adelante los granadinos. O sea, hay mucha gente de Granada aquí. Yo pensaba que teníamos un 60% de extranjeros, por ejemplo. Pues no, es al revés. Una anécdota es mi abuelo que regaló 50 pesetas para hacer, por ejemplo, el estadio de Los Cármenes. Sin el hombre saber nada de fútbol, tampoco le gustaba el fútbol. Porque ahora nos llamamos fútbol, pero no nos gustaba el fútbol. Matías Prada lo conoció la gente enseguida. Es más alto de lo que parece, muy alto. Y ese vino tres o cuatro veces. Que me dijo que le parecía yo a una tía suya que vivía en Córdoba. Porque su padre, Matías Prada, era de Córdoba. Pero la tortura era del café antiguo. Entonces no había televisión, ni había nada. No había nada más que radio. Y las personas mayores salían a charlar de noche, a las mesas. Los hombres a charlar de noche, porque era la única distracción que había. Somos ya la cuarta generación. El poder venir a un sitio y decirle a tus hijos, aquí venía yo con mi abuelo, tiene un valor que no es tangible. Si no, no puedo creerlo. Aplausos. Música Música Música